Si nos unimos lograremos nuestros sueños, en democracia por una patria mejor. A ritmo de esta arpa, músicos venezolanos entonan una armonía llanera que los acerca a su amada Venezuela. Mucha gente les gusta la música llanera, me han tratado muy bien, gracias a Dios. Sin divisiones ni distingo de colores, con todo respeto como manda nuestro Dios. A lo largo de los años, Bogotá ha recreado su cultura con base en las diferentes costumbres heredadas de quienes llegan para quedarse. Tras el masivo éxodo de venezolanos, la ciudad ahora cuenta entre sus habitantes con una gran cantidad de artistas quienes, a través de su música, reflejan dinámicas propias de la migración. Esta canción se llama Las Notas de Pedro Pueblo. Me llega mucho al corazón porque es la situación que estamos viviendo en mi país. Con ritmo en el corazón. Canciones como esta forman parte del concurso Sonidos Migrantes, organizado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Para artistas que puedan, a través de su música, producir canciones que ayuden a magnificar este mensaje que queremos difundir de memoria, de paz y de reconciliación. A este sueño se suma Miguel, un venezolano que nunca deja de lado su sonrisa, concursa con su canción Vamos Pa' la Calle, la cual nació, como él mismo cuenta, de algo sabrosito y está inspirada en el diario de un inmigrante en tierras extranjeras. Y sonidos migrante te trae que no solamente hablamos por el venezolano, hablamos por todo aquel migrante que está aquí. Sin importar el estatus legal, esta iniciativa quiere destacar los derechos humanos de esta población migrante, sin etiquetas de sexo, religión o estigmas sociales. Y es que tanto autoridades colombianas como organizaciones de la sociedad civil intentan eliminar el pensamiento negativo hacia la población migrante, en particular hacia la comunidad venezolana, que ya suma cerca de dos millones en este país. Lograr que su mensaje musical de aceptación e inclusión se escuche es lo que motiva a Johnny Anzola a participar. Cuenta que lleva una innovadora fusión de ritmos afro con música electrónica. Hay un texto que cita la canción que dice, erradicar la pobreza no es un acto de caridad, sino es un acto de justicia, y que ningún ser humano debería ser ilegal. Los finalistas contarán con el apoyo y formación para producción y grabar sus canciones, resultados que se darán a conocer entre mayo y julio de este año. Yair Díaz, Venezuela 360, Voz de América, Bogotá.